Hey, ¿cómo están todos aquí? ProwerGamer, estamos en un nuevo video y estamos en Abad War 5 Y otra vez regresamos a las andadas Sí, sí, no he subido otro video más que Abad War 5, sí, lo sé, lo sé Pero es porque me se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos Porque, no sé, como que me emociona Abad War 5 Me emociona jugarlo, siento que... que fuf Aquí puedo sacar todo Así que le vamos a dejar todo, todo en este mapa Vamos a tratar de sacar la mejor puntuación Y vamos a superar la anterior Ahora sí, quiero más de 30 Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Compañero, con esta arma no he jugado A ver cómo me va A ver, un sniper por sí Aquí hay uno, aquí hay uno Y... somote, somote No, no, no lo vi Era nada A ver, con esta arma voy a ver si logro matar a varios O si logras una puntuación grande Uy, a ver, a ver, no hay nadie, no hay nadie Vamos, 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 vamos Hijo de puta, no lo vi, no lo vi, no lo vi, hijo de puta, no lo vi Vamos, 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 vamos No hay problema, no hay problema A ver, a ver si ahorita logramos guachar aquí uno A ver, a ver No hay nadie, nada más veo que llueve en balazos, llueve en balazos, pero nada Primero, vamos No, 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 asistencia nada más Por aquí siento que va a aparecer uno Por aquí siento... No sé Con esta arma no había jugado No sé si... Si no logro matar muchos Porque... Porque quiero calar esta arma No, no voy bien, no va bien No va nada bien esto No va nada bien esta partida Así que... Mejor cambio antes de que siga perdiendo Mi bala 27 es exclusivamente eficaz para este mapa Es lo que quería, quería cambiar de arma Eh, perdón si... Uy, no puedo matarme ahí Perdón si me oyen con la voz muy así, muy... Como gastada, porque... Ah Estaba grabando una canción y lo dejé todo ahí Espera, dije... Tengo que grabar gameplay, mañana tengo que subir No llevan tres días que no subo A ver Ahí el fondo Ahí está El primero con la bal El primero con la bal Vamos Vamos, bal, 27 El fondo, nada Uf, nomás oigo un sniper Pero nada por ahí Al fondo Al fondo Vamos, vamos, vamos Otro Otro, vamos Vamos bien, vamos bien Ya me hacía falta... Mierda Por un lado, por un lado Por un lado, en serio Me hacía falta sacar la bal 27 Uy A ver Antes de que me llevan más los balazos Aquí, 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 aquí Cuidado, 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 cuidado Ahí está, ahí está, ahí está Uno Ay, con ganas Con ganas Hay un gringo Hay un gringo hablando Malditos Hay un gringo hablando Ahí va Uno Vamos Dos Vamos Tres Vamos, vamos Los tres Sí lo maté Lo maté A ver, pate Cargo Ah, sí lo maté Sí lo maté Muy bien Maté tres Otro, otro, otro Cuatro Muy bien Cuatro, cuatro Cuatro Cinco, cinco, cinco Vamos con el cinco Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Cinco Llevamos cinco ¿Cómo quisiera conectar mi micrófono Y hablarle a ese gringo? Ahí está el seis El seis Ahí está el seis Tranquilo, tranquilo Compañero Compañero No puedo Yo nada más puedo defender atrás Nada más puedo defender atrás Cubren por enfrente Vamos, vamos, vamos Otro, otro, otro No está, no está Vamos, vamos, vamos Hijo de puta Ya ahí va mi rachita Ya ahí va mi rachita Oye, micrófono Vamos A ver Sacamos paquete aquí ¡Bum! Ahí está A ver qué me toca A ver qué me toca Perfecto Torreta A ver que se me escapó uno Hay otro Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ya empezamos bien con mi Val Por cierto La Val es mi arma Así que Con esta yo mato bastante Con esta Con esta Con esta es posible que me maten No, con esta puedo hacer yo una masacre Ahorita Mi primera partida Primera partida Que acabo de prender De hecho el play A ver qué Qué partida me salía Y me está saliendo bien Bueno, entre comillas Pero bueno, bueno, bueno A ver Seguimos por aquí Podemos controlar la situación Así que A ver Por ahí Uno Muy bien No logro salir A ver Por aquí al fondo ¡Uy! Esa granada, esa granada Aventamos por allá La regresamos La regresamos Por acá no Muy bien No aparecen Ya no aparecen por aquí al centro Siento que están escondidos Por otro lado No es la garganta No hay problema No hay problema ¡Uh! 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 Compañero Tranquilos 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 No me A ver, bueno No hay problema No hay problema Me metí en el nido ¡Uh! Vamos uno Ahí estamos Me mata el otro Perfecto Efectivamente Muy bien No hay problema Seguimos bien Seguimos bien En el fondo A ver si se muere con ese No, no No cayó No cayó No es tan fácil ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Empecé bien ¿Y por qué siempre me meto por aquí? Empecé bien Empecé bien No hay problema No hay problema Ahorita recuperamos Ahorita Recuperamos Nos vamos por acá Para llegarles por atrás Y aquí 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 van a estar Represiento Sniper No, no viene nadie Muy bien Estamos ahí ya Estamos ahí ya Ya que Ya la vamos a ver No, es compañero Muy bien Pensé que era enemigo Arriba Por aquí no vienen Ok Ahora estoy cuidando mi espalda Porque luego Pueden aparecer de repente Y aquí compañeros Vamos Todos mis compañeros Mato uno Y me mata el otro Por un lado ¿De dónde salen esos vatos? Nada más de repente Les veo que pum Salen y ya No, perdón Voy en primero Voy en primero Como quiera A ver Aquí todos mis compañeros Todos mis compañeros Vamos, vamos De aquí no nos sacan Somos los reyes de la montaña Bueno, técnicamente Es una base Pero esto también Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se metió eso? Había tres de mi equipo Aquí adentro Y ni uno lo mató Vamos a ver Tan malos son No hay problema No hay problema Ahorita Como quiera Vamos No, vamos perdiendo Vamos perdiendo No me la creo A ver Ahí estamos Esa Esa puntería Otro, otro Ahí estamos Dos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos por más Tres Ahí está Eso sí es tener puntería Vamos Sniper Si no sale nadie Me quito Ok No sale nadie No, no sale nadie A ver, aquí hay uno Uy Oh, compañero Lo mandaste a volar Oye, oye ¿Por qué me pegas? Oye, ¿por qué me pegas? A ver Por ahí Salgan No, no hay nadie Por atrás siempre salen No veo nadie No veo nadie Oye, qué casualidad No, nada más salí Y me mataron No, no hay nadie Me cago en todo Aquí enfrente estaba A ver si todavía sigue Uy Mira, ya se pasó enfrente Pasó enfrente mío Y no me lo Puta madre ¿Por qué se me...? No, ya no me voy a matar por aquí Siempre me meto por ahí Y me voy para el otro lado A ver Aquí enfrente Uf, lo mataron Me lo ganaron No hay problema No hay problema Me salvó de una Me salvó de una Uf Entonces se salvó de una Vamos, estoy matando a un compañero Mato a este Y me meto, me meto Uh, me meto al otro Mato al otro Muy bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya Era mucho si mataba a ese Ya estaba muy herido No hay problema Está quedando una partida buena Como quiera Fuera de lo malo Está quedando buena Vamos perdiendo, pero Voy en primero Uy Uy, uy, uy La aventé granada Y no pude Dispararle rápido a ese Vaya por eso A ver, como quiera Yo sé que podemos remontar Aquí Uy Uy, 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 uy Vaya, vaya Mato uno y me mato No hay problema Aquí arriba, arriba, arriba Vamos Otro aquí abajo En la esquina En la esquina, en la esquina Uh, tío Me mató, me mató Todo en la esquina No lo alcanza a matar No salta esto Vamos Aquí hay uno Lo maté, lo maté Muy bien, muy bien Muy bien Voy a ver si el estúpido El estúpido que está ahí abajo Todavía sigue A ver si sigues aquí Vamos, vamos Uf, uf Me cubro, me cubro, me cubro Porque estoy en las Uf, uf Listo Estoy en las últimas Ahí al fondo Ahí al fondo Hay uno Uh, no, no, no Faltan ocho Para que ganen No hay nadie No hay nadie Uy, uy, uy Ahí hay uno Ahí hay uno Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos Bueno, ya no Vamos bien Faltan cinco Para que ganen Seis Cuatro Está bien, está bien Qué pedo con ese gringo Qué pedo con ese gringo Se debe haber emocionado Por una muerte que hizo Yo estoy esperando aquí Que acabe Uy, 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 uy Tu tío Tu tío Veinte balas Para que se muera No me la creo No me la creo No me la creo Perdiendo partidas Pero bueno Como quiera Espero que les haya gustado Den like, compartan Y suscríbanse Saben si les gustó Y pues bueno Voy a seguir haciendo Más partidas como estas Y bueno Adiós